Jóvenes barranqueños amantes del skate irán a competir a la ciudad de Ibagué este fin de semana, donde esperan dejar en alto el nombre del distrito, por lo que entrenan fuertemente esta disciplina para dar lo mejor de ellos en el skatepark. Soy el fundador de Mechas Plaza, la primera escuela de skate acá en la ciudad de Barranca Bermeja. Ahorita estamos buscando apoyo para competir en la Copa Pijado, que se realizará en Ibagué. Es una nacional de skate bastante importante y los muchachos de la ciudad van a tener su debut en esta competencia. Tenemos tres competidores en iniciación B, que van a ser los muchachos que, o sea, es su primera competencia nacional. En amateur está un muchacho, yo, amateur semiprofesional, que seremos los representantes. Debido a que no cuentan en Barranca Bermeja con un escenario adecuado para su práctica, buscan alternativas e improvisan para subir de nivel y estar a la altura de los demás competidores. Pues viniendo a las clases del profesor Mechas, aquí en la Cotraeco, ya que no disponemos de un skatepark acá en Barranca Bermeja, entonces nos toca improvisar y traer rampas, barandas improvisadas y venimos a entrenar aquí en la Cotraeco. Este deporte lleva alrededor de 20 años en Barranca, yo patino desde muy niño, desde los 12, o sea, últimamente 12 años patinando. No contamos con el apoyo del gobierno, o sea, siempre se hacen como los de la vista gorda en cuanto al tema de los deportes alternativos. Y pues yo con mi esfuerzo he improvisado unas rampas, barandas, como para que el nivel de, en cuanto a competición, suba en la ciudad. Estos jóvenes han buscado la manera de sobresalir en esta disciplina y en esta oportunidad, piden el apoyo de la comunidad para poder asistir a este evento deportivo. Ahorita le estamos pidiendo un apoyo económico a quienes puedan, para cubrir los viáticos del viaje y tener las mejores comunidades para dar una buena representación a la ciudad. Cualquier ayuda que usted quiera brindarles a estos jóvenes lo puede hacer a través del número 315-866-7782 o los puede encontrar en sus redes sociales como Mechas Plaza.